Hoy te traigo mi canción y un verso de mis años Es mi primera canción que te compongo yo La hice en una madrugada como brisa fresca La hice en una mañanita con olor a sol Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti señor Tu mi verdadero Dios, mi Rey, mi Salvador Hoy vine a proclamarte Sé muy bien que volverás y aquí me encontrarás Cantándote un vallenato sabroso Un paseo, un merenguito de pronto De mi voz escucharás Quiero llegar un poquito más allá Del cerrito en Patillal y bajarte un canto Quiero cantar hasta que se agote mi voz Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Quiero cantar hasta que se agote mi voz Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Si aquí nací y aquí te espero Y hoy te regreso un pedacito de esta tierra Que tú creaste Las aguas manzan, los arroyos Y la sierra que me regalaste Todos los traigo convertido en melodía En una canción Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte Si todo te lo debo a ti ¡Ay señor! Es que tú te mereces Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor Hoy te traigo mi pregón Lleno de sentimientos Esta es mi canción Primera que te regalé Llego como brisa fresca de la primavera Llego como un canto nuevo en el amanecer Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti Testimonio soy de ti y te voy a pedir Seguir caminando a tu lado Sé muy bien que volverás y aquí me encontrarás Cantándote un vallenato sabroso Un paseo, un merenguito de pronto De mi voz escucharás Quiero llegar un poquito más allá Del cerrito espatillal y bajarte un canto Quiero cantar hasta que se agote mi voz Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Si aquí nací y aquí te espero Que hoy te regrese un pedacito de esta tierra Que tú creaste Las aguas mansas, los arroyos Y la sierra que me regalaste Todos los traigo convertido en melodías En esta canción Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte Si todo te lo debo a ti